Muy buenos días, bueno, ¿qué hay detrás de estas subidas tan fuertes de las altcoins? ¿Qué hay detrás de todos estos objetos brillantes que nos están poniendo delante? ¿Qué hay detrás de todo este fogo que se está generando? Aparte del ETF, ¿vale? Aparte del ETF. Yo sé que mucha gente y muchos de los que lleváis menos tiempo en el mundo de las criptos os están sorprendiendo estos porcentajes de subida y os digo, es algo normal. Van a venir porcentajes más altos, van a venir momentos mejores y más adecuados. Enhorabuena a los que estemos ganando o estéis ganando en algunos trades. Bien, eso es fantástico, eso es maravilloso. Pero recordad, recordad que todo lo que sube baja, ¿vale? De momento tenemos una buena noticia, ahora vamos a explicar esto. Una buena noticia, el número de billeteras millonarias de Bitcoin se triplica. Más de 81.000 direcciones de billeteras poseen ahora Bitcoin por valor de un millón de dólares o más. ¿Tú en qué lado estás? Yo estoy en los que valen menos, pero bueno, si algunos tienen que valen más. Oye, enhorabuena, fantástico, me alegro mogollón. Os recuerdo que mañana tenemos el IPC de Estados Unidos y eso va a ser un antes y un después. O una continuación, dependiendo del famoso numerito que nos dé, sobre todo el subyacente, que bueno, estaba más o menos empezando a controlarse, el anual, ¿vale? Que había bajado, bueno, bajado, se había encontrado, porque el IPC, como sabéis, no baja. Cada vez que el número es positivo, es positivo, puto. Entonces, bueno, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y al final, por el culo va dando. Bueno, poco más que añadir al respecto. Y bueno, noticias interesantes que yo considere, ya para mí, no las veo. Bueno, me habéis pedido ver varias cosas, entre ellas XRP o Ripple. Ripple, bueno, de momento ha cumplido con la primera subida. ¿Qué debe de hacer? Ripple, tiene dos opciones ahora mismo, para mí, a mi modo de verlo, como, o en base a lo que yo trabajo. Cuando ya hizo esta caída, ya nos marcó que tocó esta zona, ¿vale? Este pequeño soportito, podríamos decir, vino y lo probó. Pues posiblemente venga y lo probé otra vez, 62, ¿vale? 62 centavos, 8, 62, 8. Pero, pero, si ampliamos un poquito, nos ponemos en diario y vemos, bueno, las líneas que yo le tengo tiradas por zonas de actuación que ha tenido, lo normal es que se nos venga esta línea de tendencia, ¿vale? Esta que tengo aquí, ya tocó una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, se apoyó, la perdimos, resistencia, 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 y la rompimos, ¿vale? Pues es probable que en cualquier momento se pueda apoyar en la zona, ¿vale? 0,60 de momento creo que es un buen soporte, y 0,56 es un soporte tremendo. 0,56, 0,57, que es esta zona verde que tengo aquí marcada. Así que de momento relax, importante, que el tirachinas vuelva a cargarse, es decir, que el RSI se relaje porque estaba ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el próximo pepinazo que meta al alza, que genere una divergencia bajista en diario, probablemente vayamos a tocar a la zona de 0,75, 0,76, que fueron, ¿veis? Este máximo que hubo aquí histórico, este máximo histórico, este 7 que hubo aquí, aquí fueron cierres, aquí fue resistencia. Entonces, esas zonas que son importantes en el muy, muy largo plazo, y estamos a punto de tocar una de ellas, no creo que se vaya a pasar tan rápido. Bueno, ya lo intentamos una vez y nos mando un poquito al carajo. Fijaros que fue una caída del 55%, ¿vale? Entonces, bueno, ahora lo lógico es que tocarla, bueno, o retroceder antes de volver a tocarla, acumular en la zona y que acumular en la zona antes de romper, porque sería la zona, o sea, la forma más adecuada de hacerlo, ¿vale? Por otra parte, me habéis pedido también que veamos link, que ahora la vamos a ver, está muy interesante. La vimos ayer, pero bueno, si tenemos que repetir, se repite. ¿Qué pasa con Bitcoin? Bueno, pues Bitcoin de momento está, fijaros, además, vamos a verlo en este gráfico. Casualidad, oh, Dios mío, de momento, respiro, ¿vale? Aquí no hay retroceso, no hay absolutamente nada, hay gente ya volviéndose loca, ¡Ah, ah, 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 al 10.000! No, espera, relájate, ¿vale? Estamos todos en semanal. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos venimos al RSI semanal, vamos a verlo aquí, vamos a vernos en semana, ¿vale? Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que un burrito se ha escapado, esto es ADA, vamos a verlo. Aquí, aquí. ¡Tacatás! Que estamos llegando a una zona incómoda, ¿vale? Una zona sobrecomprada a patadas. Entonces, el siguiente punto de pivote, aparte de la resistencia en la que estamos, ¿vale? Que es esta zona que tenemos aquí, antigua, ¿vale? De febrero del 22, en la que estamos luchando ahora mismo. El punto de pivote está en los 45, 48, bueno, 47, 48, que es este que tenemos aquí, ¿vale? De abril, de abril, marzo del 22, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa? O sea, que es complicado, que las cosas no están subiendo siempre. Y lo normal, lo lógico, es que tengamos un apoyo. Si nos quitamos todo este ruido, ¿vale? Y vemos que hemos tenido una, dos, tres, cuatro ondas, pues tendrán que tener, igual que todas las subidas, su retroceso. ¿Cuánto será? Ni idea. Ahora bien, si se nos viene a la zona principal del soporte, desde el máximo que ha hecho, más o menos, a la zona principal del soporte está en 31,5, más o menos, sería un 18%. Yo creo que caeremos un poquitito más de un 18%, ¿vale? No suele ser una caída, pero claro, con el FOMO que tenemos, con los ETFs, con no sé qué, con no sé cuánto, que si realidad, que si no sé cuántos, pues es probable que la caída pueda ser un poquito más pequeña, haya un rebote, toquemos este pivote y a partir de ahí tengamos otro retroceso un poquito más bajo. Dependiendo de cuándo se aprueben los ETFs, que no lo sabe nadie, o sea, todo son especulaciones, ¿vale? Son todo especulaciones. Entonces, yo soy más de, lo siento mucho, ir pasito a pasito, estaba escuchando esta mañana al profe José Luis Cava, y decía que aquí estamos para especular, no estamos para hacer esas previsiones a largo plazo, y esa es la realidad. Los que se hacen puzzles a largo plazo, bueno, así les pasa luego, que se meten las rutas que se dan. Esto es paso a paso, es día a día, y si no lo construyes de esa manera, es complicado, es bastante complicado. Pero bueno, cada uno lo hace a su manera, cada uno tiene su plan, lo importante es que tengas un plan trazado, que lo sigas, y oye, fantástico si te funciona. Dicho esto, vamos a nuestro gráfico, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos la zona de confluencia, de momento está aquí, más o menos, sería este punto, aquí, el cruce justo, ¿vale? El cruce entre la línea ascendente, la línea horizontal, que bueno, la línea ascendente total es una zona, y bueno, pues en toda esa zona podríamos tener un retroceso que sería fantástico, maravilloso, alucinante, genial, donde poder enchufar. Ahora, el tema de las altcoins, venga, vamos a lo que les decía con las altcoins. Bueno, primero podemos visitar aquí un poquito la dominancia de Bitcoin, que está en esa pequeña resistencia. Ya vamos a ver que, bueno, esto es, ¿qué coño es esta dominancia de Bitcoin? Esto es Bitcoin en Bitstamp, estoy yo muy atontado aquí. El Total Market era lo primero que quería ver. El Total Market de momento se está asentando por encima de la resistencia, ¿vale? Genial, de lujo, esto es lo ideal, ¿vale? Ya lo dijimos en días anteriores, creo que es lo ideal, que haga una bandera en esa zona, se haga fuerte, empiece a coger dinerito ahí, y pues empecemos a olvidarnos de zonas más bajas. A olvidarnos, no. A tenerlas menos presentes. No las olvides nunca porque fijaros cómo está el RSI. ¿Vale? Hace que no estaba el RSI así. Vamos. Ni se sabe. Bueno, el market cap de Bitcoin, la dominancia, sí que está retrocediendo a su zona. De la línea de tendencia que tenemos trazada, debería ser un punto de inflexión en el cual, bueno, pues se quede... pare. Pare ahí. Que la pierde altcoins para arriba. Que vuelva a rebotar a altcoins. Contra el dólar. Contra el dólar bien, ¿vale? Contra el dólar ya sabemos que sí, que Bitcoin las arrastra. Pero contra Bitcoin, cuidado, ¿vale? El que está tradeándolas contra Bitcoin. Por otro lado, bueno, el dólar index, que bueno, de momento sí hay tonteando en la zona. Eso es bueno para el resto de criptos. Y vamos a las altcoins. Yo decía, ¿qué hay detrás de todo este ascenso de altcoins tan loco o tan brutal? Y es que, chicos, de verdad, que lo que hay es un ostión. Es un ostión tremendo. ¿Cómo que hay un ostión? Se están subiendo. Claro, pero es que previamente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, ay, Dios mío, estoy subiendo un montón. Claro, pero es que me he pegado una ostión del 93%. Del 93%. Entonces, claro, a poco que subas, sin haber ni siquiera recuperado la mitad, bueno, en este caso, más o menos, más o menos, ahí anda, he subido un 280%, un 200... 300%. ¿Vale? ZRX, que está inconmensurable, a tope. ¿Vale? Entonces, claro, es normal que haya estas subidas, pero cuidado, que vendrán bajadas otra vez. Entonces, el momento adecuado es hoy, es ayer, está igual, no importa. Tú, si vas a acumular durante tiempo, entra. Ahora, ten la capacidad de sufrimiento, ¿vale? Que se requiere, y ese tiempo, el dinero parado, cuando retroceda. Entonces, mi estrategia actual, ¿por qué todavía no he entrado? Bueno, si sabéis que he entrado en algunas, tengo un poquito de de link, tengo un poquito de, bueno, tengo un poquito más, y tengo Bitcoin Cash, ¿vale? Son las tres que tengo, aparte, bueno, Ethereum, que no lo considero como una altcoin, y Bitcoin. ¿Por qué? Porque lo que hago, la estrategia, y lo he dicho alguna vez, y lo estuve hablando el otro día con los alumnos, señores, para empezar bien, hay que empezar desde atrás. Para empezar de la forma correcta, hay que empezar desde atrás. Una parte de esta subida nos ha pillado a todos un poco de sorpresa, un poquito bien, un poquito mal, con más o menos dentro. Yo, la verdad, es que estoy encantado, ¿vale? De lo que tengo para Bitcoin, me queda, creo que es un 20% para poder entrar dentro, ¿vale? De mi cartera total, tengo un 50% fuera, ¿vale? Tened en cuenta que siempre como mínimo un 10%, no se toca, no se toca, no se cae en una grandísima oportunidad, y está para eso, eso no es dinero parado, de verdad, que no es dinero parado, es dinero que te va a dar mucho dinero. Donde más vas a ganar, son esos los retrocesos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí Bitcoin, mejor aquí, me gusta más estar, más bonita. Si venimos aquí, podré meter una buena cantidad, y si venimos aquí, podré meter otra buena cantidad, ya si fuéramos más abajo, ya metería las reservas, ¿vale? De momento, ya sabéis que anteriormente lo tenía todo un poquito más abajo, ha ido subiendo a medida que hemos, hemos ido ascendiendo, voy a coger y voy a hacer otra vez esta medición. ¿Dónde está nuestro Golden Pocket? ¿Ya ha subido? Pues venga, ¿cómo ha subido? ¡Plaz! Lo subimos. ¿Vale? Porque no teníamos, si no teníamos el máximo del movimiento, yo no puedo, ¿vale? A medida que iba subiendo el movimiento, vamos subiendo nuestro Golden Pocket. En el momento que este Golden Pocket coincida con un soporte importante, posiblemente será el momento en el que lleguemos a ese punto. Ya veremos, ya veremos. Ahora, lo que yo quiero asegurarme por la estrategia que yo llevo es entrar en un retroceso con lo demás. Entrar en un retroceso, ya está. Y el que es alumno sabe por qué. Evidentemente el que no, no lo sabe. Pero gano muchísimo más dinero, así, pero muchísimo más, ¿vale? Que haciendo ese famoso DCA que habiendo entrado más abajo, ya entré abajo. Si yo ya he comprado aquí, 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 aquí. Entre 16 y 22 está la mayoría. Un poquito en 25. Ya está. O sea, en fin, no voy a decir más porque me caliento la lengua. Por otra parte, mucha gente que lo quiere todo gratis. Gratis, por gratis es cero. Yo no sé si os habéis entrado o alguno no se entera. No es que resulta que ahora la cartera va a estar en el VIP. Pues claro, es que la cartera siempre ha estado en el VIP. Otra cosa es que en el público, ¿vale? Pues voy diciendo pinceraditas de la cartera, varicos, cosa es bonita de la cartera. Pero si tú no eres capaz de invertir 10 pavos al mes en un puto canal VIP para tener eso, lo que quieres es ganar dinero gratis, tú eres un cangurito, tú eres un cangurito que va pasando de sitio en sitio, se lo mete en la bolsa, lo que quiere y se va. Entonces, la gente que realmente muestra cierto interés, ¿vale? Esa es la gente a la que yo me debo. Es que yo no tengo, mira, no tengo, me parto la polla con la gente que dice, yo no tengo. Yo no tenía cuando entré en el mundo de las criptomonedas y me metí unas hostias de flipar porque yo venía del mundo de las inversiones tradicionales, yo venía del stock market tradicional. Metí mis primeros 400 pavetes, lo que tenía en ese momento, y ahí está y se ha multiplicado y te cagarías si te cuento lo que se ha multiplicado, te cagarías. Pero claro, también ese mismo año, ¿vale? Me gasté 8000 pavos que no tenía, hoy no tengo, no tenía. Piensa 50 formas de conseguir tu dinero para formarte, 50, no las tres primeras que se te ocurren, no piensa 50 formas de cómo puedo conseguir el dinero para poder formarme y te aseguro que te salen. Te aseguro que te salen. Pero falta interés. Y esto no es Trader Sin Fronteras. Aquí lo quiero todo gratis, pero quiero ganar dinero. Es que es la hostia. Es decir, no, no, yo quiero ganar dinero, quiero que me lo dé gratis. Vete a tu puto banco y dile que te dé gratis entrar en un fondo indexado de alta rentabilidad que le dan solamente a los ricos. A ver qué te dice. ¿Por qué eso no lo haces? Porque no tienes huevos. Así que, de verdad, que esto no es dejar de llorar y hacer cosas. Hacer que las cosas sucedan, hacer que las cosas pasen. No estáis esperando que os lo regalen. Dicho esto, la resistencia que tiene Bitcoin, esta línea de tendencia, curioso, que haya pasado ahí en semanal y que haya parado ahí, porque está peleando en diario, a ver si lo puede romper. Ya veremos a ver si es capaz y si no, pues un retrocesito al TP1 a la zona de 35.000 que estaría bastante, bastante bien. Vamos a ver cómo reacciona el día de hoy y mañana. Sobre todo, mucho cuidado cómo se puede especular con los precios mañana con el tema del IPC. ¿Vale? Poco más que añadir. Vamos a ver link en el tema de altcoins que me lo habéis pedido. Entonces, bueno, si lo pedís, ahí está. Vamos a la... A la L, ¿no? Digo yo. Pues que hay tantas que es la hostia. A ver... Link... Por aquí está. De momento. Se volvió loca. Antes de tiempo. Yo creo que el retroceso que tiene que pegar link, ¿vale? Sigo insistiendo en la zona de 35.000. Debería de venir para acá. Si consolida fuerte por esa zona, va a estar tremendo. Lo que pasa es que va a depender de si Bitcoin está en momento de retroceso, no está en momento de retroceso. Ya sabéis, como siempre, siempre dice esto, es que es fácil decirlo. No, no. Es fácil decirlo y hay que hacerlo. Hay que actuar. Simplemente es la realidad. Es decir, si Bitcoin cae, van a caer todas. Y ese es mi momento. Ese es el momento que yo busco. Que a lo mejor cae estando bastante más arriba. Me da igual. Si a mí me interesa el diferencial. Que no se entre en la cabeza. A mí me interesa el diferencial. Entonces, yo sé que si entro en un retroceso, sea hasta aquí, sea hasta aquí, me es indiferente. Ya estoy entrando en un punto en el cual el regreso a esa zona es complicadísimo. Entonces, ya puedo conseguir con mi estrategia. Punto. Punto pelota. En fin, y no os regalo nada más que esto no es... A ver. Qué guay. Vale. Bueno, en fin, me estaba fijando en otra cosa. La cuestión es que tenemos un techito aquí en la zona de los 18. Vamos a ver si llega. Una vez que llegue tendrá que retroceder. Seguramente dará un retroceso a la zona de 13 por ahí, más o menos. 13 y medio. Algo similar a esto que hizo en su día. Y a partir de aquí, oye, aquí Paz y después Gloria. Está guay porque ha tenido una pedazo de zona en la que ha estado mucho tiempo, muchísimo tiempo, ¿vale? Pero tener en cuenta que toda esta gente que ha estado aguantando aquí, aquí vende también. Aquí vende. Gente que se quedó en esta subidita, en cuanto llegue, vende. Una parte, ¿vale? Una parte pequeña. Entonces, en las zonas en las que haya recogidas de beneficios importantes, porque hay resistencias importantes, y una de ellas es la de 18, pues bueno, es donde podemos empezar a prever un posible retroceso. ¿Que sea más arriba? Bueno, pues ya veremos. Ya veremos de momento. Yo creo que la zona de 18 es una zona de resistencia bastante dura. Y lo he dicho, depende mucho de Bitcoin. Así que, chicos, chicas, de verdad, tener mucha paciencia. En estos días no hay que hacer mucho el loco. Hay que estar observando un poquito el mercado. Yo de momento en muchos trades me estoy saliendo, estoy terminando de salirme. Tengo alguno abierto, evidentemente, siempre, tanto en largo como sobre todo en largo, ¿vale? Cortos, buscar cortos ahora es una puta locura, porque en cualquier momento se te dispara por una noticia. Y el corto es más una lotería. Y prefiero tener una buena planificación y seguirla, aunque a veces, bueno, pues me pierdo los últimos euros que se los lleva otro. Yo encantado de que se los lleveis, de verdad. Lo digo, por eso no madrugo, para que Dios ayude a otro. Así que, bueno, chicos, chicas, no digo siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para esas zonas que van a venir y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Todos los últimos euros. Gracias por ver el video.